Rosita perfumada Rosita perfumada Rosita perfumada Dile que no, ella se bachitó el amor de los dos Rosita perfumada, dile que no Ella se bachitó el amor de los dos Ventagona esperanza, te voy a regresar Ay, dile que me muero sin su amor de estar Ventagona esperanza, te voy a regresar Ay, dile que me muero sin su amor de estar Rosita perfumada Ventagona esperanza, dile que lo quiere y que debe regresar Rosita perfumada, dile que me muero sin su amor de estar Ay, mi amor ¡Para que lo baile a los románticos! Te quiero, mi amor ¡Latino Mar! ¡Ok! Rosita perfumada, llévale mi amor Llévale mi amor, ese corazón Rosita perfumada, llévale mi amor Llévale mi amor, ese corazón A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que ya se bachó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que ya se bachó Rosita perfumada, dile que no Ella se bachitó el amor de los dos Rosita perfumada, dile que no Ella se bachitó el amor de los dos El amor de esperanza, sigo a regresar Ay, dile que me muero sin su amor de estar El amor de esperanza, sigo a regresar Ay, dile que me muero sin su amor de estar Rosita perfumada, dile que lo quiere y que debe regresar Rosita perfumada, dile que me muero sin su amor de estar Música Rosita perfumada, dile que lo quiere que debe regresar Rosita perfumada, dile que me muero sin sabor de estar Música Rosita perfumada, dile que me muero sin sabor de estar Música